Hola amigos de reality chismes y más, el día de hoy se llevó a cabo el duelo por la eliminación en hexatlón y lo que llamó la atención fue cómo se desenvolvió la decisión para llegar al tercer hombre en peligro, el cual fue elegido por votación pública entre los rojos y teniendo como conclusión que Pato iría a eliminación, decisión que lo tomaría por sorpresa, provocando comentarios muy ardidos de su parte y asegurando que acabaría con su propio equipo, así mismo Pato Araujo afirma que él solo extraña a su equipo de la segunda temporada, porque este equipo de titanes no es un equipo de verdad y que los de la tercera temporada solo se están protegiendo entre ellos, esto porque Mate afirmaba que era momento de cuidar a Eliud pulido de su lesión, por lo que sin dudarlo se puso a Araujo en riesgo y ya en la eliminación fuimos testigos de cómo Pato, Mau y Aristeo se batean en los duelos y el cómo Pato se alejó de sus compañeros para solo referirse a su Zudikei, evidenciando cómo quedó defracturada la relación entre los rojos, al final Mau Wow quedó con una sola vida y fue el novio de Zudikei quien terminó con su permanencia en Hexatlón, mandándolo de vuelta a su casa, por otra parte Eliud se permitió ir con Pato a aclarar cómo fue tomada la decisión para nominarlo, pero él siguió sin comprenderlo y comentando que él no siente reciprocidad por parte de su supuesto equipo, y bueno ahora la novedad es que Pato insiste en que no va a correr con la misma intensidad en los circuitos como antes, y con el riesgo de lesionarse solo por unos compañeros que no valen la pena, y es que Mate insiste en que hizo lo correcto al haber abogado por la salud de Eliud y haber mandado a Pato a eliminación, situación que sigue generando discordia en el equipo rojo, ante una nueva competencia por la fortaleza contra el equipo azul, y bueno el comportamiento de Pato no pasó desapercibido por los fans de Hexatlón, y ante una olvida de malos comentarios en sus redes sociales, fue que decidió su community manager bloquear comentarios en contra del futbolista, lo cual no es la primera vez que le pasa, ya que en la segunda temporada fue cuestionado por aceptar todas las medallas de su equipo para salvarse y eliminar a Lino, así como su decisión de mandar a Mariano a eliminación en su primera semana de competencia generando su posterior partida, y bueno amigos suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.